El nacimiento ocurrió el 10 de julio a las 1 y 38 de la mañana, ¿no? Es decir, el parto comenzó pasada la medianoche y este parto, el trabajo de parto dura bastante y a las 1 y 38 cae la cría a partir de una altura más o menos de un metro, un metro veinte, sobre un piso blando y bueno, ahí comienza la vida, el primer golpe de vida de esta jirafita. Los padres son la madre nacida acá y el padre de origen chileno, miren el zoológico metropolitano. Es decir, que la segunda cría nacida en el zoológico de Buenos Aires, la segunda generación. Y bueno, esto es un orgullo para nosotros. La gestación de las jirafas es aproximadamente 14 a 15 meses. Se la cuidó monitoreando toda esta gestación con cámaras, regulando su alimentación, la nutrición, reforzando en la última etapa por la lactancia que se venía. Y el parto, como decíamos, fue monitoreado por cámaras de televisión. Es decir, y lo importante es la buena relación entre el macho y la hembra que había. Entonces, entre el padre y la madre. Se encarga la madre de la alimentación, es 100% dependiente de la madre. Va a estar alimentada con la leche materna por este mes, mes y medio, y a partir de ahí ella, intuitivamente, ya comienza a ramonear, a comer lo que la madre va tirando, dejando en el piso, va imitando a la madre. Pero, intuitivamente, se nutre de la madre. Es decir, 100% dependiente de la leche materna, que es muy rica en grasa. La venimos pesando, controlando, tiene una tasa de crecimiento normal. Pero hoy, como la monitoreamos continuamente con las cámaras, vemos en qué momento mama, cuánto tiempo de lactancia tiene. Es decir, tiene un control de 24 horas permanente esta cría. Y la evolución nos indica que va muy, muy bien. Como siempre ocurre en el zoológico de Buenos Aires, el nombre lo ponen los chicos. La opción es, a través de una urna colocada frente al recinto, a los chicos en la entrada se les va a dar un volantito, donde ponen el nombre del chico, y la opción del nombre para la cría, que hay que recordar que es una hembra, una nena, nombre de nena tiene que tener. Y terminadas las vacaciones de invierno, se saca un volante, y ese será el nombre definitivo de la cría, y se definirá quién es la madrina o el padrino. ¡Gracias!